Oye papá, posta, posta a un día de la semana. Entonces incluso estamos programando una faena con los comedores. Va a ser una limpieza, plantas, rodar, sus plantas. Al jardín no hay que traerlo, porque lo más tiene. Lo mejor sería terminar el techo y hacerle su sangre. Sí, tengo un casete, todo se vive bien. Cocino, hago limpieza, de todo. No te alcanzas, no te alcanzas. 24 horas. Y tampoco el señor ahorita no se... ¿Por qué no está este... ¿Ya le visitó ya al alcalde del distrito? Para que entra vino, dos veces, dos oportunidades. Pero ahora cuando entró el señor alcalde no viene. Yo voy a tener reunión a las... Está programada la reunión para las 5 y media de la tarde. Voy a tener... Voy a hacer llegar ese pedido que me está haciendo cada la ingeniera. Sí, eso es lo que yo espero, porque si yo me retiro, ¿con quién se queda? Porque acá el trabajo es duro. Sí, yo veo. Y 24 horas y yo me quedo, porque más bien, gracias a mi hijita, tengo 16 años. Atenida. Y ella, para yo poder hacer mis cosas, ella me reemplaza. Ella queda, yo le dejo. Tengo que para salir yo, para hacer mis trámites en el consejo, yo tengo que salir volando. Y a mi hija yo le dejo así, haciendo almorzar a los ancianos y yo me voy. Y a mi hija yo le dejo así, haciendo almorzar a los ancianos y yo me voy.